Y volverán los ángeles A despertarse con tu café Pasará distraída la noticia de nosotros Y dicen que me servirá Lo que no mata, fuerza te da Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV Por la radio el teléfono resonará pa' Dios De tardes Negras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Que tarde Puedes Porque la vida duele Duele demasiado Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Y yo más estaré allí 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 Lo jugo De tardes Negras Tengo el tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Tú ya no me verás Tengo que estaré allí Porque la vida duele Duele demasiado Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti ¡Suscríbete al canal!